Hola chicos, aquí me encuentro en Miami, Florida. Este es creo que cuarto, cuarto o quinto día aquí. Nada, hoy el video les voy a hablar de los errores que muchas veces uno comete a la hora de viajar y cosas que he aprendido desde que estaba ya en República Dominicana hasta el momento de montarme en el avión hasta llegar hasta ahora. Bueno, una de las primeras cosas es que siempre han dicho que uno debe de viajar cómodo. Cuando me fui a montar en el avión, que fui a pasar por mi ingresión primero, hay que quitarse los zapatos, hay que quitarse las prendas y todo eso. Y entonces, para poder llegar a hacer la fila primero, hay que quitarse los zapatos y después entonces tú te tienes que botonar los zapatos, ponerte los cordones y tienes que hacerlo súper rápido para poder coger el primer turno en la fila. Luego de que uno hace la fila, uno pasa por migración, ellos chequean el pasaporte, ellos verifican, no te hacen ningún tipo de pregunta y como yo tenía el formulario de salida lleno, me enviaron hacia una salita, volvieron, revisaron mi pasaporte y si todo estaba bien, con respeto a la visa y luego de ahí me mandaron hacia la sala donde tenía que estar para poder abordar el avión. Bueno, entonces es un camino un poquito largo, uno diría yo unos 100 metros y uno tiene que ir leyendo unos pequeños carteles que hay arriba. Rápidamente, no tomé video porque había que ir súper rápido para montarse en el avión y estaba observando ahí todo eso y cuando ya estoy esperando que sea la hora para montarme en el avión, lo primero que abordan son las personas mayores o personas que estén en silla de ruedas. Luego de eso, como yo no llevé equipaje de manos, sino que llevé un equipaje de lo que se envían por debajo, mi mamá tenía un voltico y tenía que entonces dirigirme cuando entraba en el avión, que era un poco pequeño, de la aerolínea Spirit. Abordar en el avión, yo era casi una de las últimas, o sea que estaba en los asientos de último, me tocó como el 28 por ahí, como quien dice en la cocina, allá, cuando uno va montándose en una guagua. En la cocina me tocó ir del avión prácticamente, ahí cerquitica. Bueno, nada, la experiencia del vuelo, la experiencia del vuelo, cometí uno de los errores, dicen que uno debe de masticar chicles, de taparse bien los oídos con tapones, y ni masticar chicles ni los tapos no lo tenían, lo que tenía era unos audífonos. Y por encima de los audífonos, que sonaban bien fuertes, había, se escuchaba mucho la turbina del avión. Y yo soy un poco miedosa y tuve mucho miedo en el avión, pero solamente cuando ellos como giraban el avión así de lado, eso sí me aterraba. Pero después yo miraba hacia abajo porque me tocó un asiento al lado de la ventana. Y cuando, yo viajé de noche, cuando el avión fue despegando, allá en el país, de República Dominicana, se veía todo muy hermoso, todo su bombillito así, toda la luz, los vehículos de los postes de luz. Otra cosa, después de eso, me di cuenta cuando llegamos aquí a Miami, porque no duró tanto el vuelo en realidad. Bueno, yo sentí que no duré tanto. Los asientos son un poco pequeños, eso sí. Y un poquitito incómodo. Yo nunca me pude dormir en el avión, a pesar de que el vuelo fue de una hora. No sé por qué, me sentí un poquito incómoda. Y hubo un momento que estuve a punto de desmayarme, o sea que, no sé, como que me subió mucho la adrenalina. Y tomaba aire profundo y sentí como que si me fuera a bajar sangre por la nariz. Pero, gracias a Dios, no me desmayé. Tuve dos momentos así, gracias a Dios, no me desmayé y todo estuvo bien. Otra cosa, cuando, ay Dios mío, cuando llegamos, que salimos del avión, que pasamos por ese pasillo de nuevo. Un corredero, veía yo corriendo a la gente. Yo también me mandé corriendo. Cuando veo, era una fila que duré más de una hora haciendo una fila para poder pasar por migración aquí. Y esa fila era larga, parecía interminable. Yo creo que ni el camino de Chenlong allá en Santo Domingo de la Universidad de la UAS. Le queda chiquito, le queda corto. Cuando uno va desde dentro de la UAS, desde el lado de la mar, hasta RL, o larguísima la fila, larguísima. Yo subí videos anteriores a eso, lo pueden ver aquí en el canal de YouTube. Y la fila parecía interminable, realmente. Mucha persona, había tanta gente que yo me sentía agobiada. Bueno, pero gracias a Dios, cuando estoy en migración, me preguntan cuánto dinero traje, qué tiempo yo iba a durar. Y aquí yo me dedicaba, allá en mi país. Bueno, yo respondo, todo muy bien, me hacen unas fotos. Y luego de eso, me dicen, ah, mira, usted se dirige allá a ese pasillo, Moniquiela. Bueno, yo voy por el pasillo. Yo voy a buscar mi maleta, retira mi maleta. Entonces, en cada banda, donde tú retiras la maleta, lo que hay es, ¿cómo se dice esto? Lo que hay, para cada banda, hay un vuelo. Por ejemplo, el vuelo de tal sitio, de tal lugar, en tal aerolínea, recoge su maleta ahí. Y yo duré como cinco minutos ahí para, esperando que pasara mi maleta, esperando que pasara mi maleta. Y voy a otra banda y me quedo mirando a ver. Y habían como cinco bandas. Y esperando que pase mi maleta y nada de nada. Cuando me pregunto un joven que está ayudando a levantar la maleta, que se están cayendo de la banda. Y me dice, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Me dice en español. Y yo le digo que yo no encuentro mi maleta, que yo estaba asustada, yo estaba asustando. Y todo el tiempo es bajo aire. O sea, hace mucho frío en el aeropuerto. Y yo venía sin abrigo. Yo venía, mamá, con mi pantalón negra, largo, y mis tenis, y un poroche. Y cuando me dice él, pero es que no. ¿En cuál avión usted vino? ¿En qué aerolínea? ¿En qué vuelo? ¿De dónde? Y digo yo, bueno, yo vengo de República Dominicana. Y vine por la aerolínea Spirit. Y me dice, pero es que su maleta baja en la banda número cuatro. Cuando voy allá, ahí mi mito venía pasando mi maleta y yo, he hecho mano a mi maleta. Pero yo ya había echado mano a varias maletas ajenas y tenía que ponerla de nuevo en la banda. O ponerla afuera. Y la soltaba yo, pero esta no es mi maleta porque la mía tenía una tirita amarrada. Ok. Cuando voy a salir de ahí, yo no veo por dónde hice salida. Y yo mirando por dónde hice la gente. Y yo preguntando a las personas, me dijeron, mira, por ahí se sale, por ahí se sale. Y yo salí del aeropuerto, pero cuando salgo del aeropuerto, lo primero que me da un cariñito es el frío. Es el frío que hace. Tengo que abrir la maleta corriendo, ponerme un abrigo. Y tenía hambre y comí algo. Que traía la maleta de comida. Un esnace, una papita, una cosa y comí eso hasta que me llegaron a buscar. Bueno, todo el trayecto estuvo bien. La casa de mi tierra era cerquita del aeropuerto. Me trataron excelente. Y amo a mi familia. Me encanta mi familia. Un cuidado excelente. Hasta ahora me han dado. Y se lo agradezco muchísimo. Y nada, hasta ahora he aprendido muchas cosas. Siempre, siempre, siempre uno tiene que ver el clima que va a hacer en ese país para esa época. Llevar suficiente, un error que cometí fue que no traje casi nada de ropa. Y llevar suficiente ropa, hay que traerlo justo. Porque tampoco se puede descargar la maleta. Otra cosa, venir con unos zapatos cómodos o con una cró. Con una chancreta que sea fácil de ponerse y quitarse. No venir con ropa apretada en el avión. Porque los que somos impertencios como yo, tendemos a que cuando tenemos ropa muy apretada y estamos muy estresados. Nos da dolor de cabeza, nos da mareo y todo eso. Y también a los impertensos se les gusta coagular la sangre. Por tanto hay que beber mucho líquido. Eso sí, tomar mucho líquido e ir al baño. Antes de salir el vuelo. ¿Por qué? Porque después está que quiere ese pipí, que quiere ese cacá, que hay que ir al baño. Y hay un solo baño. Y todo el mundo quiere ir para el mismo baño. En aeropuerto se puede comprar comida. Si es para consumo propio, te lo permiten subir al avión. Al menos en Spirit, en eso se ganaron un 100 conmigo. Yo no compré nada, pero sí veía personas comiendo y después estaba yo con el hambre. Y nada, pero tuve una buena experiencia a pesar de todo. No me lo creía que estaba viajando. Pero tenía un tiempecito que no lo hacía ya. Pero es un poco tedioso. ¿Qué te digo? Hasta ahora todo ha ido bien. He salido a caminar, a montar bicicletas por la calle acá. Me he ido un poquito lejos. He venido un poquito cerca. He visto muchos lagos. Me llevaron a un casino, pero no entramos porque la mamá era a ver cómo era el casino. Y dije, yo quiero ver ese casino, ese hotel. Yo quiero verlo. Y ahí con una forma de guitarra. Se llama, creo, el Hard Road. Hard Road se llama. Pero estaba todo hermoso, precioso. Se veía por fuera. Los carros de lujo abajo. Me llevaron luego, ese mismo día, a una tienda, esa misma noche. Y pude comprar una cámara nueva. Excelente. Amo esa cámara. Me encanta. Pero voy a comprar otra. Que quiero otra. Y necesito otra. Y nada. Todo estuvo excelente. Este viaje ha sido excelente. Me gustó. Y pretendo hacer otro también. Todavía no hemos terminado. Todavía falta mambo. Todavía falta salidera. Compradera. Ver, observar. Que principalmente eso fue que yo vine. A pasear. A caminar por las calles. Por los vecindarios. Conocer. Observar qué hay. Fui a un parque. Y al parque que fui, había ardillas. Todo. Qué bonitos son. Qué bonitas. Me quiero llevar una. Y yo le di comida. Hay un video que grabé. Que se ve. Que yo me quedé dando comida. Y ellas son muy amigables. También le gusta robarse la comida. Eso sí. Pero son preciosas. Pequeñitas. Parecen ratoncitos. Pero no son ratoncitos. No son ratoncitos. Y nada. Hasta ahora. Esto ha sido mi viaje hasta hoy. Nos vemos pronto.